¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, espérate un segundo Ahí, ahí Eh, ¿con quién? Vale, él ha cogido el objeto Madre, yo tengo otro Yo tengo otro Por aquí está todo cerrado Ahí arriba está cerrado Ahí está al final Eh, Lau, ahí no llega nada Ahí arriba no llega nada Y por aquí hay un salto Chicos, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, ¿dónde? A la izquierda, a la izquierda ¿Dónde es la izquierda? Ah, por aquí Ahí no hay nada No, ahí no llevo mucho nada Vale, pues te... O bien saltamos o bien vamos por las incendios Yo, yo también preferí por las incendios Vamos por la izquierda Ok Además es que había un bicho muy gordo por ahí No sé si ya habéis visto No, pero gracias por avisar No, pero, pero... Porque nos habéis acercado, ¿sabéis? Es que además, ¿a quién sigo? Si estáis hablando de los tres ¿A quién sigo? Si no veis los tres juntos Es una slime, es una... Ah, vale Es que le veo Pero se acerca muy lentamente Sí, vamos a rodearlo Vale Seguir para adelante, para adelante A la derecha No, por ahí no, por ahí no A la derecha ¿Puedes cerrar esta puerta? Sí Eh, Lau, te voy a pedir una slime por ahí Creo que va por ti Te recuerdo que es temporal Ah, ¿puedo verla? Creo recordar Lau, cuando estés en la puerta, avísame Y te la abro y te la vuelvo a cerrar Pues no, las puertas son temporales A vuestra derecha tenéis un objeto final Detrás de esa puerta Nois, a Nois Ten cuidado porque el slime va hacia ti directa Y no tienes forma de rodearlo ¿Os abro la puerta que he cerrado antes? Pide estas cosas y vete llevándotelas Ya, 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 por eso Ha salido otra araña Ha salido otra araña Que está saltando Uy, 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 uy Vale, vale, se va, se va Sí No, 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 no Ah, ok, perdón Es que yo lo veo solo bonita roja No sé si saltará o no Pero está yendo Está saltando, está saltando Corre, sal Soy yo, soy yo No, no, es un puto bicho que está intentando entrar Nos vamos a tener que ir Son dos Corre, corre, corre Estoy corriendo Estoy corriendo, lo juro Corre He traído a Rob Dale, sácanos, sácanos Uff Uff He matado una puta araña Bueno, Rob se ha quedado ahí medio medio, eh Rob, el pobre ha mochado intentando matar a la araña Pero bueno Y nos hemos dejado un motor Vamos Vamos a ver qué pasa Chao No se ve Teres en un burro, pero vamos ¿Vamos aterrizado ya? Creo que acabamos de aterrizar ya Uff De puta vida No veo nada No, no, no se ve nada Ni con la linterna siquiera Es más, creo que la linterna lo pone peor todo Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Aquí, aquí, Lau Y ahora para arriba Para la derecha No he perdido, no se da para encontrar la escalera Ojo O sea, suena porque es Ahí tienes los objetos de izquierda Ahí Vale Ahí hubo una mina, eh Mina Y nada más Vale, espalá Adelante, Lau Y por aquí Vale, eh, eh Hay un pincho Pasando la puerta Aquí, enfrente Frente vuestra Hay un bicho Frente Yo no veo nada Hay un puto bicho Algo rojo Un punto rojo Justo al frente vuestra Hostias Hostias, se ha caído el miedo Zúbale Rob, zúbale Zúbale Sí, estoy vivo Vale, bien, bien Vamos No sé si hay otro O es el mismo bicho Que está Haciendo Vamos 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 Nada bueno Llegué Y tranqui Porque No hay Sí, perdona Es que Hemos tenido Un lío Con un bicho De esos Pobre Ya, os sentiste Tenía un bicho Adelante Pero no lo he Vido Ya, verdad Coge Coge La palabra No, a ver Eso Vale Sí, pero es que Estaba arriba No estaba Mujerando Arriba Es que yo no veo arriba O abajo Solo veo que es un pinto rojo Ya, ya Si ha sido un fallo nuestro Vale, no Pasad por la sala de No, iremos para atrás Pasad por la sala de la derecha Por ahí ¿Podéis pasar por ahí? Sí Aquí Vale, ¿podéis ir a la zona Para el otro? ¿Dar la vuelta? La vuelta Al otro lado Ah, vale Espero Hay algo Algo para coger Me refiero Un steering wheel Por aquí debajo Lo tengo Vale, vale Bueno, te lo sigues Recogido Y ahora si pasáis por esa pasarela A la izquierda Tenéis otro Lo veo Un lanchas Recogido Aquí abajo no hay nada Eso está Aquí no hay nada más Por abajo no hay nada más No he visto nada Eso sí Es que se lo puedo llevar A la gente Yo Es marcial Yo todavía puedo llevar Una cosa más Por aquí hay unos pasillos Aquí hay una puerta Vamos por la puerta Que unas balas Siempre se puede cerrar Vale Pasando la pasarela Hizo un frente Ahí Cruzando la puerta Tenéis un objeto Lo poco yo Y bajando las escaleras Creo que tenéis un objeto Sí Ya, un objeto El objeto Vale Estamos Para arriba Tengo un hueco ¿Cómo veis vosotros? Yo tengo un hueco Vale Yo tengo un hueco Pero si queréis Se veis el último Se veis las cuatro Todavía es más o menos pronto Podemos buscar Una cosa más pequeña O una cosa más grande Y luego ya Reorganizamos Yo volvería casi Yo miraría un poquito más Porque luego al final Nos quedamos siempre bravas ¿Dónde estáis? No os veo Estoy por el marido No te preocupes Si ahora todos se juntan Aquí en el medio Si miráis a los techos Aquí hay una puerta Además He vino algo He vino algo Por ahí Para la terena Vino algo 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 Hostias Hay un bicho Hay un bicho Delante Hay un bicho Delante Sí Eso es lo que vi Antes Corre 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 Sí, sí, sí Hasta ahí Estamos De acuerdo Ya veo Ya Estoy persiguiéndolos A estos Puedo utilizar Walking Y además Se me ha acabado La batería De la luz Ha comido Por ahí no hay nada Y no se puede salir Tampoco Sí, sí, no ha comido bien Porque Son las 6 y 42 Bueno Ya, ya, qué cachondo De aquí Miriam A por cada vez No hay nada Ahora Rubén Tienes un objeto Ahí a la derecha No sé si lo puedes coger No, no puedo ¿Ves? Más que vea Es Qué puta paranoia Sale ahí Con Dios Lo estoy intentando Pero no sé Ni por dónde Coño estoy Se ha terminado Está cerrado Ya con Dios En esa sala Tienes dos objetos Por ahí no es Pero no puedo Entrar a esa sala Igual Por ahí no es Ya, ya, ya Pero es que no sé Por dónde es Salir Ah, es una vez Me creen No No Tienes dos objetos Es Tienes dos objetos Sistentes Tienes dos objetos